El Chupacabras de Pirque, Pepe Pelayo Betán, Kaiser y Sisi. El hombre corría desesperadamente por un oscuro túnel. De repente se detuvo y miró hacia atrás. Solo vio los brillantes ojos de aquel monstruoso animal que se acercaba con rapidez. Intentó continuar con la huida, pero la extraña atracción que le provocaba aquella maligna mirada hizo que sus piernas no le respondieran. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. El animal había saltado sobre él y estaba a punto de ensartado con sus garras y clavarle sus largos y afilados colmillos. Quiso gritar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Sintió unos pequeños pero agudos dolores en el pecho. Estaba aterrado. Había llegado a su final. Edmundo Sovino abrió los ojos y mientras controlaba su agitada respiración fue tomando conciencia de su pesadilla. Sin embargo, los entrecortados dolorcillos en el pecho continuaban algo raro. Me ocurre, pensó entonces. Estiró el brazo y encendió la lámpara de la mesita de noche. Así pudo descubrir a mi subicha, su gata, siamesa que subida en la cama y con aspecto asustado le arañaba el pecho con sus uñas. ¿Qué le pasó a mi gatita? Tuvo una pesadilla como su dueño, le susurró. Edmundo acariciándola con ternura. El hombre miró el reloj despertador y observó que eran las 5 y 45 de la mañana. Puso al animal en el suelo y fue hacia la cocina a tomar un vaso de agua para olvidarse del mal sueño. Lo hizo en puntillas de pie para no despertar a su mujer y a sus hijos. De pronto, al pasar por el comedor, hizo una patineta que los niños no habían recogido la noche anterior. Perdió el equilibrio y saltando hacia atrás en un pie, trató de recuperarlo. Hizo un intento de agarrarse a la mesa grande, pero solo pudo asir el mantel tejido que arrasó con él. Eso hizo que cayera el centro de mesa de bronce, con varios durazno, peras y manzanas plásticas que rodaron por toda la casa. Y para más desgracia, Mitsubisha, que continuaba asustada al lado de su dueño, fue cubierta por el blanco mantel. Al caer entonces, con histéricos maullidos, la improvisada fantasma, al mismo tiempo comenzó a correr y a tropezar con todos los muebles de la casa, rompiendo varios adornos. Al mismo tiempo, Edmundo terminó por caer sentado contra el aparador de madera tallada. El mueble se tambaleó con fuerza y se derivaron un frasco de harina de trigo y otro de mermelada de frambuesa, que estaban colocados encima. Los recipientes se abrieron y sus contenidos fueron a parar a la cabeza calva del mundo, que medio aturdido no podía entender por qué pasaba todo eso. Por supuesto, la bulla del incidente desesperó a toda la familia. Nena, su esposa y sus hijos, Cristóbal y Daniel, corrieron alarmados hasta el comedor y encendieron la luz, pero al percatarse de la situación y ver el aspecto del mundo, con su máscara blanca y roja proveniente de su calva, comenzaron a reír a carcajadas. Las risas duraron un buen rato, porque mientras limpiaban y ordenaban, todos hacían comentarios y recordaban y volvían a producirse la hilaridad. Al final, cuando regresaban a sus camas, Edmundo se dio cuenta de algo insólito. —¡Esperen, esperen! —dijo. Se dio cuenta, Kaiser y Sisi, ¿no han ladrado en ningún momento? —¡Qué raro! —confirmó Nena. Por menos el alboroto del que armaste, sus ladridos ya hubieran despertado a todos los vecinos, en tres kilómetros de Ala Redonda. —¿Se los habrían robado? —preguntó los niños. —¡Sí, es muy extraño! —concluyó Edmundo. Voy a averiguar. Se puso un abrigo porque, aunque era verano, las madrugadas solían ser muy frías. Después buscó la linterna y salió. La gata, al abrirse la puerta, se deslizó temblorosa hacia el dormitorio. Ella era la única que sabía todo lo ocurrido. Los demás estaban lejos de sospecharlo. Los ovinos vivían en Pirque, una hermosa comuna rural, a una hora del centro de Santiago, en una zona casi triangular, limitada por cerros de mediana altura, a los pies de la cordillera del río Maipo. Antes de que la capital se diera hasta esa zona, era solo un conjunto de grandes fundos. Después, sus dueños fueron dividiendo sus tierras en parcelas y las pusieron a la venta. Cuando el mundo quiso alejarse del ruido y el smog de la ciudad, recorrió casi todo Pirque, buscando una parcela bonita y amplia. Entró por la avenida Vicuña Maquena, una de las más pintorescas del lugar. Cada vez fue enamorándose más de lo pintoresco. Dobló hacia su izquierda más adelante, giró a la derecha por Santa Rita. Comenzó entonces a observar las parcelas. A mano derecha, viró por el camino a la esperanza, donde encontró dos que estaban a la venta. Se decidió por la más grande, de unos 40.000 metros cuadrados, que tenía muchos árboles como almendros, sauces llorones y nogales. Precisamente, entre el nogal más viejo y una enorme piedra, él y sus hijos le habían construido sus casitas a Kaiser y Sisi, sus pastores alemanes. Eduardo llegó hasta allí, miró adentro de las casitas y poco a poco fue recorriendo con la luz de la linterna de toda la zona. De repente, a un costado de la piedra grande, los encontró. Dio un respingo y el corazón se le apretó. Ambos perros yacían muertos. Presentaban muchas heridas. Las heridas, pero en el lomo. ¿Quién pudo hacer semejante barbaridad? Balbuceó con tristeza. Pobrecitos. Enseguida pensó en sus hijos y en cómo se pondrían. Por eso se decidió enterrar a los perros rápidamente, para evitarles el dolor de verlos así. Pero se contuvo. ¿No era mejor dejar la escena del crimen intacta y llamar a los carabineros? Quizás encuentren mañana mismo al animal o a la persona que hizo esto y eviten que lo haga de nuevo, se dijo. Dicho y hecho, regresó corriendo a la casa y llamó a emergencias al 133. Lo que nunca se imaginó fue aquello, que solo era el principio. Ricky, detrás de la cortina de la ventana de su pieza, en el segundo piso estaba el niño acechando la llegada de Dante. Ricky se había puesto de acuerdo con su abuelo para hacerle una broma a su primo, que aún no sabía de su presencia. La abuela estaba acostumbrada a esas jugarretas. Para ella, Ricardo nunca ha podido decirle Ricky. Ricky heredó el sentido del humor y su gusto por las bromas de su esposo. Y como eran sanas y nadie salía dañado, las permitía y pasaban un buen rato. La fama de bromista de Ricky iba más allá del colegio y el barrio era un niño muy despierto y creativo. Incluso podría decir que era bajo y tenía unos 11 años, pero su técnica era velocidad con el balón y puntería. Eran envidiadas por todos. Para él, la NBA era lo máximo y su ídolo era Jason Kidd. Por eso se había cortado el pelo a rape. Su pelo era negro y nunca se quitaba la camiseta blanca. De rivetes azules con el número 5 del Estrella, base armador de los Nets. Sus dos grandes sueños eran convertirse en detective o algo así y llegara a jugar en el equipo nacional de Chile o en el de Cuba, porque al ser hijo de un chileno y una cubana, su corazón estaba dividido entre ambos países. Fuera de sus estudios y el deporte, Ricardo fue en salida Sotolongo, más conocido por Ricky. Ocupaba el resto de su tiempo en preparar bromas por lo mucho que le gustaban y se divertía mucho. Solo hacía un par de horas que lo habían dejado allí. Él insistió en pasar sus vacaciones en Pirque, incluso rechazando el viaje de descanso a las Torres del Paine que organizaron sus padres. Le encantaba el lugar y la compañía de su familia, por parte del padre, la dulce abuela, el pícaro abuelo y el buenazo de su primo. Dante era un joven de 25 años, alto, muy fuerte y con preparación en varias cosas. Por ejemplo, en defensa personal y artes marciales, este año había comenzado a trabajar en una empresa de seguridad como guardia de un importante banco en Santiago. Pero el empleo le duró poco debido a su inocente y noble personalidad. Un día a punto de cerrar el banco, se apareció una viejecita en silla de ruedas, rogando que la dejaran pasar para cobrar un cheque. Dante se conmovió y le permitió la entrada. Una vez adentro, la viejecita se paró y sacando una pistola, gritó, ¡Esto es un asalto! Era un conocido delincuente y como Dante nunca se percató del abultado bigote de la viejecita, lo echaron al otro día. Por suerte, enseguida encontró trabajo como cartero en la municipalidad de Pirque y ahora se lo pasaba llevándole la correspondencia en bicicleta a todos los vecinos de su misma zona. Para Ricky, su primo era la víctima, ideal de sus bromas, y ahora una vez más lo iba a demostrar. Dante no hizo más que saludar con un beso a sus abuelos. A sus abuelos al entrar. Cuando sonó el teléfono, Ricky, escondido en su dormitorio, le llamaba desde el aparato celular que le habían dejado sus padres. ¡Aló, aló! Contestó Dante. ¿Quién está en el aparato? Preguntó Ricky cambiando la voz. Yo, Dante fue en salida. En este momento no está en casa. ¿Quién no está en casa? Dijo el joven sin entender. Dante fue en salida, respondió Ricky, haciendo un esfuerzo para no soltar la risa. Pero Dante fue en salida, soy yo. Disculpe señor, pero... Dante fue en salida, acaba de salir. ¿Quiere que le llame cuando regrese? Disculpe señor, pero... ¿Por qué? Escuche, escuche por favor, tonto, gritó Dante. Ya ha enojado. Yo no he llamado a ningún Dante fue en salida. Yo soy Dante fue en salida, y usted me ha llamado a mí. Mire, continuó Ricky, a duras penas. Si quiere me deja su número de teléfono y yo le digo que lo llame de vuelta. Él estará aquí en un rato más. Solo fue al baño. Me dijo unos minutos, pero usted sabe cómo es él. Dice eso, pero después se pone a leer. Oiga, oiga, qué sé yo, de... ¿Cuándo me dijo que... Que me llamaba nuevamente? O ¿Cómo me dijo que se llamaba usted? Preguntó en voz alta Ricky, bajando hasta el living y llegando al lado de su primo. Al darse cuenta del engaño, Ricky rompió en carcajadas, y los abuelos de Dante comenzaron a perseguir a su primo por toda la parcela. Al fin pudo alcanzarlo cerca del quincho y la piscina. Pero en vez de hacerle daño y vengarse solo, lo abrazó, haciéndole rodar por el pasto. Ya recuperado el aliento y pasada las risas, se pusieron a conversar. ¿Cómo te va en el trabajo, primo? Quiso saber Ricky. Ahí no más, más o menos. Mira, lo mejor es que me mantengo en forma con el ejercicio de la bicicleta y voy haciendo amistades con los vecinos. Pero es muy aburrido, ¿no? Bueno, a veces, respondió Dante, moviendo la cabeza. Otros días no. Mira, hoy mismo me entretuve mucho en el cuento de los sovinos. ¿Qué pasó? Que aparecieron muertos sus dos pastores alemanes, de forma muy extraña. Llamaron a los carabineros. Estos llegaron revisando todo, pero no encontraron nada. ¿Pero van a seguir investigando? No, no sé. Yo creo, dijo. No muy interesado. Mira, la verdad es que yo hablé después con el carabinero que los visitó. Y me dijo que no se sabía lo que se podía hacer. Dijo que no tenían tiempo para eso. Porque era muy poca la dotación de personal para cubrir los municipios de Puento Alto y de Pirque. Ellos están muy ocupados con casos más importantes de delincuencia mayor. ¿Me entiendes? Ah, sí, sí. Pero no es justo que la cosa de ellos quede así, ¿no es cierto? Comentó Ricky, parándose y dando paseítos. Bueno, a veces las cosas son así. Oye, ¿y si nos ponemos a investigar nosotros? ¿Qué? Me sorprendió Dante. Nosotros, pero, ¿por qué? ¿Qué pasa, grandulón? ¿Tienes miedo? Yo no le tengo miedo a nada, saltó el joven. Pero, pero eso puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Insistió Ricky. Es que, oye, mi primo, ahí hay algo raro. No es tan sencillo el cuento como parece. Hoy mismo pasé por casa de Melissa, la mujer que dicen que es bruja, porque lo adivina todo, y me contó que ella estaba segura de que algo malo está pasando. Bueno, en la vida hay cosas que uno no sabe. No seas tonto, primo. Esas son supersticiones del campo. Mira, ahora más que nunca debemos hacerlo. Y nadie lo tiene que saber, afirmó el chiquillo. Además, piensa, si tenemos éxito y atrapamos al asesino, tú vas a agarrar fama. Todos se van a admirar. ¿Qué me dices? Eh, afirmó el chiquillo, no sé. Además, ¿tú crees? Claro, claro, ya está decidido. Mañana mismo me voy contigo en la bicicleta, para inspeccionarlo todo. Bueno, bueno. Oye, ¿tú no eres Dante fue en salida? Creo que te llaman por teléfono. Y diciendo eso, Ricky corrió hacia la casa, perseguido por su primo. Y llegaron a buena hora, porque unos exquisitos porotos, granados, el plato favorito del muchacho, ya estaban servidos. Barrabás. Dante sintió un golpe sobre su pecho, y pensó que estaba perdido. Quiso zafarse del abrazo que lo atenazaba, pero no pudo. Hizo un intento de pedir auxilio y él gritó. Se le atragantó en la garganta. Desde que se acostara en la noche anterior, no hizo más que pensar en lo sucedido. A los perros de la familia Sovino, y lo que le dijera la melisa sobre el chupacabras. Y sin saber por qué, ni tener ninguna razón con Vicente, tuvo la certidumbre de que podría ser atacado por la bestia. Que nadie había visto, y de cuya existencia no había pruebas. ¿Era eso lo que estaba pasando? Un nuevo intento para gritar, y esta vez sus puerdas vocales le respondieron, pero con poca claridad. ¡Auxilio al chupacabras! ¡Qué cosa, Dante! ¡Soy yo, Ricky! Dante abrió los ojos y se encontró a su primo, sentado a horcajadas sobre su pecho. Hizo el mismo efecto que la alarma del despertador. Jesús, María y José, ¡qué susto me diste! ¿Quién creías que era? No, no, nadie. Se turbó porque no quiso que Ricky supiera lo que había imaginado, a sabiendas de que si se lo decía, iba a ser el blanco de sus bromas todo el día. Al fin, disimulando su confusión inicial, le preguntó, ¿qué has levantado tan temprano? ¿No quedamos en que hoy temprano íbamos a inspeccionar el lugar donde aparecieron muertos los perros de la familia Sovino? ¡Sí, sí, en eso quedamos! ¿Y qué esperas entonces? exclamó Ricky, y dio un salto afuera de la cama, para que su primo pudiera levantarse. Un rato más tarde, rodaban en la bicicleta por el camino, la esperanza en dirección a la casa de los Sovino. Dante pedaleaba vigorosamente, en tanto Ricky, sentado en la parrilla trasera, disfrutaba del paisaje rural a esa hora tan temprano. El sol se filtraba entre el follaje de los almendros, los sauces llorones y los plátanos orientales, en cuyas ramas los pajarillos se encargaban de darle la más hermosa bienvenida de la mañana con sus cantos. Observando las anchas espaldas de su primo y la potencia de sus piernas al accionar los pedales, a Ricky se le antojó proponerle que pudiera haber sido un pivor estrella de la NBA a la altura de Shaquille O'Neal o cualquiera de los grandes que en la historia del baloncesto mundial han ocupado esa posición, pero a Dante solo le interesaban las actes marciales y los deportes de combate. Además, para jugar al baloncesto no basta con tener un buen físico, hace falta también agilidad de pensamiento, y en eso era un atributo que al ingenuo de Dante le faltaba. Por eso Ricky no le extrañaba que el grandulón y buenazo de su primo creyera en cualquier cosa que le contaran, como esa historia que el día anterior le hiciera a esa tal Melissa. Aún así le preguntó, ¿De verdad crees en eso del chupacabras, primo? Uno nunca sabe. ¿Acaso alguien ha visto alguno por aquí? No, no, nadie lo ha visto por acá. Pero no pudo terminar la frase porque ya estaban en la parcela de los ovinos, y el primo se lo avisó. Es aquí, es aquí. Se bajaron de la bicicleta frente a la casa y Dante lo recostó contra una de las columnas de la entrada. Luego tocó el timbre de la puerta y se oyó una pequeña melodía de campanitas. Dante durante la espera se puso a contemplar el paisaje de espaldas a la puerta, lo que aprovechó Ricky para tocar el timbre por segunda vez. —¿Volviste a tocar? —dijo Dante, girándose a su primo. —Claro que no. —¿Y entonces quién fue? —Ah, no sé —respondió el niño, encogiéndose de hombros y señalando al cielo. Preguntó, ¿eso es un cóndor? —¿Dónde? —quiso saber el joven, mirándose arriba y poniéndose una mano en la frente para evitar el sol. —¡Allá, por aquel cerro! Y mientras Dante buscaba con la vista, Ricky deslizó su brazo por detrás de él y volvió a tocar el timbre. —¿Tocaste otra vez? —No, no, no fui yo —dijo Dante. Y se defendió. El niño retirando su brazo con rapidez. —Ese debe ser el nuevo timbre que salió al mercado. Yo lo he visto en Santiago. Tú tocas una vez y está media hora sonando. En ese momento abrió la puerta. El mundo sovino, con cara de pocos amigos. —¿Cuál es el apuro? —preguntó algo enojado. —¡Ah, ah! ¿Cómo está? Perdone usted, don Edmundo —dijeron los niños. Dante comprendió la broma de su primo e intentó dar un paso adelante para disculparse. Pero lo que hizo fue tropezar y perder el equilibrio e irse de cabeza contra el abdomen del mundo, quien también perdió el balance. Ambos cayeron abrazados en el interior de la casa. Ricky lloraba en silencio de risa. —¡Qué vergüenza, don Edmundo! No sé qué decirle. El pobre cartero estaba cada vez más confundido. —¡Mientras lo piensa, hazme el favor de quitarme de encima mío! Respondió el hombre con resignación. Cuando al fin ambos consiguieron ponerse de pie, el dueño de casa se sacudió y alisó sus ropas. Antes de preguntar, ¿qué te trae por aquí con tanto escándalo? ¿Vienes a traerme alguna carta con urgencia? —¡No, don Edmundo! —dijo Dante. Todavía estoy ruborizado. Es que a mi primo Ricky y yo quisimos venir a ver el lugar donde aparecieron muertos. Kaiser y Sisi. —¿Para qué? —dijo el hombre. —Bueno, a lo mejor encontramos alguna pista. —Pista, ¿pero de qué? —¿O para qué? —Para tratar de descubrir quién lo hizo. —No hace falta. Ya se sabe quién mató a mis perros. —Ah, sí, intervino Ricky, que hasta ese momento se había mantenido como observador, disimulando su risa. —¿Y quién fue? —Barrabás. —¿Quién es Barrabás? —El muchacho arrugó el entrecejo. —¿Quién es Barrabás? —Otra historia absurda, como la del chupacabra. —No, no, sonrió. —¿Por primera vez eso vino? —Barrabás es el león de un circo local, que se escapó hace dos días, pero que no lo divulgaron para no asustar a la población. —Bueno, hasta que mató a mis perros, y ahora están dando la alerta por la radio, la televisión y los diarios, con el fin de que la gente tenga mucho cuidado. Desde muy temprano esa mañana, los medios de difusión habían estado alertando a los habitantes de Pirquillo y Puente Alto sobre la fuga de un león del circo local. —Según esas informaciones, el circo estaba pasando por una aguda crisis económica y no tenía con qué alimentar a la fiera desde hacía tres días. —Así que seguramente ese fue el motivo que tuvo Barrabás para escaparse y decidir buscar su sustento por medios propios e irse a pedir trabajo a otro circo más solvente. —O a un zoológico donde tuviera su comida asegurada, como comentaban jocosamente los bromistas del pueblo. —La fuga se produjo cuando su domador le llevó un cubo con agua, lo único que podía brindarle, y ni se preocupó de pasarle el cerrojo a la jaula, al ver a Barrabás tan débil y manso como un corderito. —A pesar que todo parecía indicar que las muertes de los perros de la familia Sovino habían sido ocasionados por la fiera escarpada, Ricky insistió en que el mundo le mostrara el sitio exacto donde había encontrado los cuerpos de Kaiser y Sisi, y fue tanta su insistencia que al cabo que acabó el propietario no tuvo más remedio que complacerlo, aunque solo fuera por quitarse de encima la presión del muchacho, hombre a hombre, y en todo el terreno, como se dice en baloncesto. Un rato más tarde, cuando regresaban en la bicicleta, Dante se volvió hacia su primo y le preguntó, —¿Ya estás convencido de que fue ese león escapado el que mató a los perros de los Sovino? —No, no —respondió Ricky, muy seguro de sí. —Que no, Dante se sorprendió tanto por la inesperada respuesta, que dio un frenazo y ambos cayeron al suelo. —Oye, ¿qué me vas a matar? —protestó el muchacho, incorporándose. —Tú eres el que me va a matar a mí, Ricky. —¿En qué estás ahora? —Que no fue ese león escapado del circo que mató a los pastores alemanes, Dante. —¡Ah, ya! ¿Y qué piensas hacer? —Tú estás loco, primito. ¿Cómo puedes afirmar eso con tanta seguridad? —Porque ni el sitio donde el señor del mundo encontró a sus perros muertos, ni en los alrededores hay rastro de que haya estado ese león. —Raro, ¿no? ¿Encontraron los rastros? ¿De qué hablas, Ricky? —De huellas, Dante, de huellas. Allí la tierra está suelta. Se ven las huellas de las patas de los perros. —Y las de las horas del señor el mundo. Pero ninguna de patas de león. —A no ser que... ¿A no ser qué? ¿En qué está pensando ahora el cachorro de detective? —A no ser qué, Ricky, decía. Que a no ser que el león Barrabás usara zapatos deportivos. —Huellas de león con zapatillas. Oye, ahora sí estás loco de remate. —Dante lo consideró un caso perdido. —Dale, móntate en la bicicleta y déjame en paz para dejarte cerca de la casa, que ya tengo que irme a repartir mis cartas. —Anca Man. Recorrieron el camino de regreso sin hablar una palabra, cada uno metido en sus propios pensamientos. De repente, al pasar por una entrada, Dante la señaló. —¿Esa es la parcela de Caselli, el famoso exfutbolista que sale ahora comentando en la tele? —Se sorprendió Ricky. El mismo, el mismo. No sabía yo que vivía aquí. Compró esa parcela hace muchos meses. —Ya nos hicimos amigos. Me da la mano y todo. Comentó Dante con mucho orgullo. —¿Y no has visto en su casa a otros deportistas como jugadores del baloncesto famosos y eso? —No, no. Espérate. Voy a detenerme aquí a la orilla para que pase esa camioneta que viene ahí. —El camino es muy estrecho por acá. Efectivamente, una camioneta doble. Camina había tomado por la esperanza desde Santa Rita y venía a bastante velocidad. Sin embargo, al pasar por delante de nuestros amigos, frenó bruscamente. —¡Hola, hola, doctor! —saludó Dante al reconocerlo. —¡Hola, hola! ¿Algún problema con la bici? —No, no. Paré porque es muy estrecho el camino y ando con un niño detrás —explicó el joven. —¿Y quién es? —quiso saber el doctor. —Es mi primo Ricky. Y dirigiéndose al muchacho, le dijo. —Mira, primo, él es el doctor Contreras, el único veterinario de toda esta zona. —No se me había ocurrido, pero ¿nos podría ayudar en lo nuestro? —¿En qué nos podría ayudar? —preguntó el hombre. —Lo que pasa, doctor, es que a Ricky y yo estamos investigando la muerte de los perros de los sovinos. —¡Ah, sí! —se asombró el hombre. —Hizo el ojo derecho tres veces seguida. A continuación, estiró la boca hacia abajo. —¡Oh, no sé! —¿Y qué es lo que investigan tanto? ¿Cuáles perros? —Nosotros queremos hacer para no explorar en carcajadas, pero se contuvo a duras penas. —No, ni siquiera había huellas de él, dijo Alejandro, subiste el hombre. —Acá no hay nada. —Oye, y cambiando de tema, ¿tú practicas baloncesto? —Sí, sí, me encanta. Este es el deporte más dinámico y bello que existe, habló con entusiasmo Contreras. —Yolo, mira, ahí está Ramón, el empleado de Caselli. Él fue quien me llamó. —Vamos, vamos, a bajarnos aquí mismo. Después de los saludos y presentaciones, el hombre moreno bajito, rechoncho y con sombrero de guaso llamado Ramón, les indicó el lugar donde quería llevar al doctor. Era una pequeña hondonada al otro lado del terreno de minifútbol que Caselli había construido frente a la casa, donde él y sus amigos jugaban los fines de semana. —Disculpe que lo haya llamado, doctor, dijo el empleado, convidándolos a atravesar el terreno de fútbol de pasto recién cortado. Pero en cualquier momento llega mi patrón, y quería explicarle lo sucedido como Dios manda. —¿Pero qué pasó, hombre? —preguntó Contreras. —¿Que Ancamán, el pavo real de mi patrón? —Apareció muerto. —Lo mataron, diría yo, porque dudó que se haya suicidado. Los ojos de Ricky brillaron, y disimuladamente frotó sus manos de alegría. Estaba en el lugar de los hechos primero que todo el mundo. —Parece que el león ese sigue haciendo estragos. —No, comentó Contreras con una sonrisa. —No, no, imposible, aseguró Ramón. Acabo de escuchar por la radio que había aparecido cerca del villorrio Santa Rita. Primero entrevistaron al domador y dijo que Barrabás era inofensivo por viejo y porque ya se le habían caído todos los dientes. —Que él le mandó a hacer una prótesis, pero él escapó abriendo la reja con su boca. La dejó allí colgada. —¿Y apareció? —dijo usted. —Quiso asegurarse Ricky. —Claro, le respondió el empleado. Encontraron a unos niños dándole leche con un biberón allá por Santa Rita. —Mire, doctor, ahí está en Camán, un enorme pavo real, yacía en los húmedos pastos de la pequeña Honduras. Todos se agacharon para observarlo mejor. —El pobre animal estaba desangrado, producto de una herida en el cuello, por lo que se ve que está muerto desde anoche. —¿No hay por aquí jabalíes salvajes o grandes ratas que pudieron hacer esto? —le preguntó Contreras al empleado. —No, no, doctor, por aquí no hay nada de eso —contestó el hombre. —¿Y usted no sintió nada anoche que no pudiera dar una pista? —le interrogó el niño. —Este, miren, voy a pedirles un favor. No le comenten esto a mi patrón. El problema es que anoche vinieron unos primos míos a acompañarme porque era mi cumpleaños. Y ellos sabían que yo no me podía ir de aquí porque estoy cuidando la casa a mi patrón. Entonces trajeron unas botellitas y nos conversamos unos vinos hasta tarde. Y ya casi muerto cuando ya se fueron. —Entonces no escuchó nada —concluyó el niño. —¿A qué hora se habrían marchado sus primos? —Cerca de las dos de la mañana —diría yo —respondió Ramón. —Si mi patrón se entera, me echa. —Todo es muy raro —comentó Ricky. Paseándose por las plumas que hay en el suelo. Empezando por ahí, regadas, tantas plumas. Se ve que Angamán luchó, pero más extraño es que esté casi sin sangre. Y sea tan pequeña la mancha que hay debajo de él. ¿Se fijaron? —No sé —le contestó el doctor parándose. —Esta tierra absorbe mucho. Y diciendo eso, comenzó a cerrar su ojo derecho. Después el izquierdo y alto seguido proyectó hacia adelante, los labios apretados. Realizó esos movimientos varias veces seguidas en ráfaga. Y se calmó. Ricky tuvo que girarle su cabeza para el otro lado, para que no lo viera, aguantando la risa. —¿O se la chupó la tierra o se la chupó el chupacabras? —exclamó Ramón, asintiendo continuamente con su cabeza. —¡Qué absurdo, señor mío! —habló con enfado Contreras. —¿Otra vez ese cuento del chupacabras? —¿Eso es lo que dice Melisa? —se defendió el empleado. —¿Cómo le van a hacer caso a esa loca? —casi gritó el doctor. —Dice ella que lo ha visto —insistió el empleado. —Yo estoy con usted, doctor —afirmó Ricky. —Ese cuento no me lo creo. —Pues miren, esta es la segunda muerte de animales por aquí —comentó Ramón. —Eso nunca sucede. —Yo no dudo que, bueno, Ramón, ya vimos todo lo interrumpió Contreras. —Cuando llegue Caceli que me llame. —Y no se preocupe, que no le diera nada de su fiestecita. El doctor le hizo un gesto a Ricky y los tres desandaron el camino hasta la camioneta. Se despidieron del afligido empleado y tomaron por la esperanza hacia Santa Rita. En un par de minutos estuvieron en la entrada de la casa de los abuelos y Ricky se bajó muy agradecido. —No hay por qué —le dijo el doctor— y cuando haya descubierto algo nuevo, hazme saber. Yo vivo en la parcela que está a la salida de la esperanza, a mano derecha en el primer portón. —Cuídate, chao. —Ya, ya, gracias, de nuevo —se despidió Ricky, caminando hacia la casa. Pero se demoró en llegar. A veces se detenía hablando en voz baja. Una idea le daba vueltas en la cabeza. Le di de en el cuello de Ancamán el pavo, fue hecha con una alma muy afinada y con una precisión solo producida por una mano muy segura. —No creo que el chupacabra sea tan delicado —bromeó para él. —Melissa. El interior de la casa de Melissa era sobrecosedor, no solo por el simple hecho de lo que se comentaba de ella y de los extraños y oscuros poderes que se le atribuían, sino también por el ambiente misterioso y el aire denso cargado de raros olores que se respiraban allí. Aunque no había oscurecido todavía, la casa estaba en penumbras debido a gruesos cortinajes de color marrón oscuro que no dejaban pasar la luz por las ventanas, lo cual contribuía a la lobregués del lugar. Igualmente llamaba la atención los animales escogidos como mascotas por la bruja, una tortuga que dominaba en un rincón, un murciélago colgado del techo de una jaula para canarios y un raro lagarto de ojos saltones que cazaba moscas sobre una repisa. Ricky observó todo aquello con más curiosidad que temor, pues era un muchacho muy valiente y comprendió por qué su primo se negaba en principio a llevarlo a esa casa y fue necesario que le insistiera mucho hasta convencerlo. No es por miedo, le había dicho Dante, sino por respeto a lo que no conozco. Ahora el muchacho entendía perfectamente lo que le había querido decir su primo con esas palabras. ¿Te gustan los animales? Preguntó Meluisa, con voz de flauta rajada, observando el interés de Ricky por sus mascotas. Sí, sí, sobre todo cuando no es común que las personas tengan estas especies en sus casas, respondió el muchacho con sinceridad. También tengo a Inhopetep, mi gato negro, que debe andar hecho en cualquier sitio, pero mis favoritos son esos que ves ahí porque no molestan en lo absoluto y se escapan de eliminar a cuánto insecto indeseable entre en esta casa, sin ser invitado, subrayó estas últimas palabras de un modo significativo. Perdone que la moleste, Melisa, se apresuró Dante a disculparse. Al creer interpretar el tono de la mujer como una indirecta. Es que mi primo insistió en verla. Ah, ese muchachito es tu primo. Sí, él vive en Santiago y vino de vacaciones a Pirqui. Melisa escutó detenidamente con su penetrante mirada al chiquillo y comenzó a darle una vuelta alrededor con premeditada lentitud. Cuando estaba a su espalda preguntó. ¿Cómo te llamas? Ricky se apresuró. Ricky se apresuró Dante a contestar. Le pregunté al otro niño. Se molestó la bruja. Ah, Ricardo Valenzuela, dijo entonces el muchacho. Pero todos me dicen Ricky. ¿Y para qué querías verme, Ricky? Es por los animales que han aparecido muertos. ¿Te refieres a Kaiseri, Sisi? ¿Los perros de los ovinos? Sí, y ahora es Ancamán, el pavo real de Kaiseri. ¿También mataron a un pavo real? Pareció sorprenderse. Ricky volvió a sentir. Hizo una pausa para tratar de adivinar qué estaba pasando por la mente de Melisa y se decidió a comentarle. Dante no me ha dicho que usted tiene una opinión sobre la posible causa de esas muertes. Ah, sí, así es, dijo susurrando, pero alzando la voz continuó. Y ahora estoy convencida de que es el chupacabra quien está matando a los animales. ¿De verdad cree usted en esa absurda historia del chupacabra? No es una historia absurda, muchacho. El chupacabra es tan real como nosotros. ¿Acaso usted ha visto alguno, Melisa? Inquirió en tono de burla. Pues claro que lo he visto. No quisieras tú tropezarte con uno, muchacho incrédulo. Entonces me podría decir qué aspecto tiene. Una forma más parecida al diablo. Es una bestia horrible, algo así como un canguro con alas de murciélago y garras de tres dedos, con uñas filosas como navajas. Tiene unos largos colmillos y sus ojos son grandes y rojos, como inyectado con la sangre que les chupa a sus víctimas para alimentarse. Sí, sí, debe verse feo un chupacabra de eso, admitió Ricky sonriendo. Búrlate nomás, muchacho. No me creas si así te parece, pero te recomiendo que te olvides de los animales muertos en Pirke. ¿Por qué? Porque Pirke es una zona elegida por los misterios profundos e insondables de la lucha divina entre el bien y el mal. No entiendo por qué Pirke es tan especial como dice usted, insistió Ricky. Mira niño, explicó Melissa, desplazándose hacia el lugar más oscuro de la habitación. Solo les voy a contar un par de ejemplos. ¿Saben ustedes por qué un vino producido aquí se llama Casillero del Diablo? No, no, respondieron al unícero los primos. Pues les contaré que hace mucho tiempo, más de 100 años, el marqués de Concha y Toro le vendió su alma al diablo por preservar una bodega de vinos. No querrán saber ustedes lo que sucedió allí, pero eso no es todo. Bueno, años después el señor Ramón supercasó, también hizo un pacto con Lucifer y dicen que cierto día al cruzar el río Maipo, un carruaje negro con caballos alados descendió a buscar a don Ramón. Y en la época actual han pasado... ¿Cómo? Cosas así, digo, quiso saber Dante, sobrecogido por la historia. Claro, le contestó enérgicamente la bruja. Quizás ustedes no lo sepan, pero en estos momentos el mismísimo demonio está rondando Pirque de nuevo y en forma de chupacabras. Jesús, María y José, se les salió al asustado Dante. Es por eso que les aconsejo abandonar todo y no averiguar nada más. ¿Y dejar que sigan matando animales en toda esta zona? Dijo Ricky. De eso puedo encargarme yo. ¿Usted cómo? Dudó el chiquillo. Ricky, por Dios, le advirtió Dante. No seas irrespetuoso, déjalo, dijo Melissa. Y extendió su brazo derecho en gesto teatral. Ya se convencerá de que yo soy la única persona en todo Pirque que puede resolver este problema. No me parece. Fue a objetar Ricky, pero la bruja no lo dejó seguir. Es suficiente. He tenido mucho gusto en conocerles, pero ahora tengo cosas que hacer. Si ustedes fueran tan amables. Vamos, vamos, Ricky. No molestemos. No molestemos más a la señora, Melissa, lo detuvo Dante, cuando su primo iba a intentar otra réplica y casi lo saca a las rastras de la lúrube casa. Cuando estuvieron en la calle, el niño le dijo a su primo, con evidente disgusto. ¿No te das cuenta de que es una farsante? No sé qué decirte, primo. Dudó el buenazo. ¿Tú sigues creyendo en esa tonta historia de que fue el chupacabras quien mató a los perros y al pavo real? ¿Qué otra cosa pudo haber pasado? Dijo Ricky. Mira, Dante, yo puedo creer que Kaiser y Sisi fueran muertos por un chupacabras de esos porque prácticamente los mutilaron. Pero es que a Ancamán le cortaron limpiamente el cuello con un objeto muy fino y filoso. ¿Es que tú, chupacabras, estudió cirugía y posee un bisturí? No, no. No estudió cirugía ni tiene bisturí. Pero ya te dijo, ya te dijo, Melissa, que tienes unas uñas muy filosas. Así que pudo haber degollado a Ancamán con sus garras. Además, Melissa me ha dicho también que los chupacabras pueden matar de muchas maneras. Pero la más inusual es chupándole la sangre a sus víctimas. Y cuando eso sucede, la única marca que deja es un orificio en la garganta donde está la arteria yugular. Ah, primo, te has dejado impresionar por esa charlatana. Dante no quiso seguir discutiendo. Su primo Ricky llegó a la conclusión de que no podría limpiar de ideas absurdas la cabeza de su primo en un día. Por lo tanto, le esperaba una ardua tarea, además de averiguar y dejar bien claro quién estaba matando a los animales en Pirke. No obstante, cuando lo iban de regreso a su hogar de la parcela situada frente a los de los Caceli, salió una señora al camino llorando desconsoladamente y gritando. —¡Ay, qué le han hecho a mi pobre Macumba! ¿Qué le sucede, señora Filomena? Fue Dante a su encuentro. —¡Mi Macumba, Dante, mi Macumba! ¿Quién es Macumba? —Mi linda Ganza, que no veía desde ayer. Y ahora la encontré muertecita entre Hortensias y Jacinto. —¿Y qué le pasó? —No lo sé, Dante. Ayer estaba Vivita. Vivita y coleando, y granando de lo más alegre. —¡Déjenme verla! —dijo Ricky, presintiendo una nueva víctima del misterioso asesino de animales. —¿Dónde está? —¡Allá atrás! —¡Vengan, vengan! —indicó la señora Filomena. El muchacho corrió hacia donde le indicaban y desapareció en el extenso y recargado jardín. Regresó a los pocos minutos, justo a Dante, que seguía consolando a la vecina. Su rostro estaba aserio y mostraba preocupación, lo que no pasó inadvertido para el primo que le preguntó. —¿La viste? Ricky asintió con la cabeza. —¿Qué le pasó? Parece que le chuparon toda la sangre. —¿Cómo? ¿Cómo eran las heridas? —No tenía heridas, sino tenía unas cosas raras. —¿Pero qué? —dijo Ricky, sombrío, y agregó. —Nada más que un orificio en el cuello. —Macario. Su lomo gris y los pelos como púas era lo único que veía en esos momentos, pero escuchaba los chillidos cada vez menos intensos del pobre corderito víctima de aquel monstruo. De repente se volvió hacia él y pudo verlo de frente. Aterrorizado, observó sus garras, sus membranas como alas de murciélago. Pero lo que más le impresionó fueron sus afilados colmillos y sus ojos rojos como la sangre. —¡Abuela, abuela! —gritó Dante saliendo de su pieza y llegando al living completamente vestido, pero sin zapatos. —¿Qué pasa, Dante? —respondió la anciana. —No interrumpas que Ricardito me está leyendo. —Precisamente es por su niño, quien no aguanta más —se quejó el joven. —¿Pero qué te hice? —terció Ricci con inocencia en su voz. —Mire, abuela, me iba a poner los zapatos y estaban llenos de leche condensada. Y si fuera eso nada más, mire, no sé cómo lo hace, pero el despertador suena cada una hora toda la madurada y no puedo dormir. Para colmo, ayer encontré una rana en mi almohada. No lo soporto más. La abuela movió la cabeza en señal de desaprobación. Ricci, aguantando la risa, puso la expresión más cándida de su repertorio. Entonces, señalándolo con el dedo, su primo le gritó. —Se acabó, se acabó la investigación entre los dos. —De ahora en adelante no te llevo más a ninguna parte. Y diciendo eso, le dio la espalda y se marchó a su pieza, cerrándola de un portazo. Esa era la primera vez que Ricci veía tan enfadado a su primo. Sintió que le habían ido la mano. Sabía que tenía que disculparse y así lo hizo. Le costó como 15 o 20 minutos en cambiarle el humor al noble de Dante y conseguir su perdón. Así poco después ya estaban pedaleando felices hacia el centro de Pirque, donde el joven debía ir hasta el correo. —¿Qué le estabas leyendo a la abuela? —Una cosa que bajé anoche de internet sobre el chupacabra, respondió Ricci desde la parrilla de la bicicleta. —Ah, ¿te interesaste ahora por la teoría de Melisa? —Sí, Dante, pero no de la manera que crees. Puedo demostrarte que la descripción que hizo Melisa del chupacabra es la misma que sale en internet y que escribió un tipo que se llama Macario. Y, si coincide, es más verídica. La cosa no es cierto. —No, Dante, porque la descripción era de un tipo en Puerto Rico, llamado Macario. Como te dije que también dicen que lo vio. Dante se quedó pensando porque no entendía bien el punto de su primo. Ricci lo entendió, adentrándose en sus propias deducciones. A esa hora, el trayecto hasta el centro no era fácil. Por Ramón sobrecasó un constante tránsito de autos, camiones y buses trasladando a sus lugares de trabajo a cientos de personas en la misma dirección que nuestros amigos. Como si no hubiera cortado la conversación, Dante continuó con el hilo de su pensamiento. —Mira, Rikino, como yo lo veo, hay más de una persona que lo ha visto y todos coinciden. Por lo tanto, existe el monstruo ese o no. Yo lo veo distinto, primo. ¿No podría ser que Melisa lo leyó también y ahora dice que lo vio? ¿Y por qué lo dice o por qué lo hace? ¿Qué ganaría ella con eso? —Bueno, ¿qué te parece esta teoría? Pon atención, ella inventa lo del chupacabra. Algo que nadie ha visto y que no se sabe si es verdad, si existe o no. Entonces lo ocupa de las muertes de los animales. Y después se jacta de que ella con su magia negra lo espantó o le disolvió, qué sé yo. —¿Qué te parece? Pero ¿para qué querría hacer todo esto, Rikino? Para ganar más fama y prestigio como bruja. Y quizás para ganar favores o dinero de las personas que se dejen engañar por sus historias y le paguen para que ella elimine la maldición con sus presuntos poderes. —Ah, ya entiendo. Pero, ¿y cuándo aparezca el asesino de los animales? ¿Cómo justificaría el chupacabras inventado por ella? Piensa Dante, no tendría que justificar nada así. —¿Sí qué? —¿Qué Ricky? —¿Si ella misma fuera la asesina? —Jesús, María y José. Mariela A esa hora en el centro había bastante movimiento de personas haciendo trámites, comprando o simplemente paseando. Dante y Ricky se dirigieron al correo, después de asegurar con un candado la bicicleta a un árbol de la plaza. El joven le ordenó al muchacho. —Espérame por aquí, Ricky. No sé cuánto tiempo voy a estar allá adentro. —¿Y dónde te espero? —Bueno, ah, mira, te voy a presentar a una amiga mía. Caminaron hasta un banco de la plaza donde estaba sentada una hermosa niña, de pelo muy rubio, con trencitas haitianas, vestida de jeans, zapatillas y una blusa rosada, muy corta. Lucía un precioso reloj de oro y de 24 quilates, que brillaba inmensamente con la luz del sol. Sin embargo, Ricky ni lo notó. Su atención estaba concentrada en la juguetona mirada proveniente de los grandes ojos de la chiquilla. —Hola, Marielita —dijo Dante al llegar. —¿Qué haces, hola por aquí? Estoy esperando a mi papá, que está en una reunión de la municipalidad. —Respondió con suave voz la niña. —Mira, Mariela, él es mi primo, Ricky. —Ella es Mariela. —Hola —la saludó seria el niño. —Hola —le contestó sonriendo a la niña. —Mariela, te dejo aquí a mi primo. ¿Lo puedes entretener un ratito? —Sí, no te preocupes, Dante —le dijo la chiquilla con formalidad. Y se dirigió en otro tono al muchacho. —¿Quieres sentarte, Ricky? Dante se alejó con una sonrisa pícara. Los niños se demoraron algo en conversar, por culpa de dos camiones cargados de fruta que pasaron frente a ellos con sus ruidos característicos. —¿Estás viviendo en casa de Dante? —Sí, sí, por unos días —aclaró Ricky. —¿Y tú? —¿Vives por aquí? —Mi parcela es la que está a la entrada de la esperanza, frente a la del doctor Contreras y antes de tus abuelos. —¿Cuántas parcelas hay por la esperanza? —preguntó el niño. —Todos los días conozco a alguien nuevo que vive por allí. —Mira, yendo de Santa Rita hacia adentro y a mano derecha está mi parcela, la de tu familia y la de Caceli, la de los Sovino, la de los Zavisky y por allí hasta el final. Solo los conozco de vista, pero no sé su nombre. —¿Y por la izquierda? —Ah, por la izquierda está la parcela de Contreras, después la de Vladimir y Lali, la de la señora Filomena, la de los Carrillo, la de la bruja Melisa y más allá, no sé. —¿Qué manera de haber sospechosos en este caso? —pensó Ricky. —Porque evidentemente tienes que ser alguien de allí. Nadie va a venir de tan lejos a matar unos animales. Ya me fijé que el camino vecinal más cercano está a dos o tres kilómetros. Pero volviendo a su conversación, preguntó. —¿Y por qué conoces tanto ese camino? —Es que me pongo a correr por ahí algunas tardes, por hacer un poco de ejercicio. —Tú sabes, no es fácil mantenerse delgada, afirmó Mariela con coquetería. —¿Tú eres deportista, no es cierto? —Sí, respondió enseguida Ricky, hinchándose un poco. —Yo practico baloncesto. Era la primera vez en su vida que Ricky sentía esa turbación y ese coquilleo en el estómago. No quería mirar de frente a Mariela para que no se diera cuenta porque sentía un calorcillo constante en sus mejillas. Nunca le había dado tanta importancia alucirse ante una niña. Para él, ellas siempre habían sido muy aburridas, poco interesadas en los juegos y en las preocupaciones de los varones. Pero esta vez era distinto. Por esa niña sintió algo muy especial desde que la vio. Y parece que le agradó porque se fijó en mi físico de deportista y pensó. Pero no debe ser muy bueno porque los jugadores de baloncesto son fuertes y musculosos, comentó Mariela, echando un jarro de agua fría sobre el orgullo del muchacho. Disculpa, yo soy buenísimo para mi edad. Además, tantos músculos te hacen ser tosco y torpe. —No estoy de acuerdo contigo, le interrumpió la niña. Mira, para demostrarte, te puedo presentar a ese hombre que está tomándose una bebida en el kiosco. ¿Dónde, Malvina, lo ves? El que usa la camisa apretada para que se le vean los bíceps. Ese mismo te puedo contar que con esos brazos y esas manos le falta un año para hacerse neurocirujano. Y te aseguro que cuando se reciba, va a ser el mejor de todos, Santiago. Fíjate, si será torpe y tosco. Él es de por aquí, se apuró en preguntar el niño. Su mente seguida se puso en alerta roja. —Claro, te acabo de mencionar a los carrillos. Él es Pedro, el hijo de Doña Pamela. —¿Me puedes hablar un poco de él? ¿Y por qué te interesa tanto si no lo conoces? Le dijo Mariela, cruzando su pie derecho y girando más su cuerpo hacia el niño. Ese movimiento hacia él le volvió a provocar el cosquilleo en el estómago. De pronto se cuestionó si estaba bien sentado o bien vestido o limpio. ¡Qué nuevas sensaciones vivía! Pero tenía que dominarse, por eso habló con mucha formalidad. —Por favor, solo cuéntame. Otro día te prometo que te lo diré todo. —De acuerdo. —Está bien, bueno. ¿Qué te puedo contar? Pedro es un hombre muy bueno. Cuida mucho a mi mamá, que está enferma. De que está enferma, le pateó un caballo y le dejó inválida. Eso lo afectó mucho a él. Y para más desgracia, su pareja que lo ayudaba mucho un día, sin previo aviso, rompió con él. Y se hizo novia de un biólogo, de un biólogo marino que era muy amigo de ambos. Bueno, fue como tanto estrés que sufrió que tuvo que congelar la universidad, faltándole un año para terminar. —Ah, se quedó meditando Ricky. —Bueno, me tengo que ir por ahí, viene mi papá —dijo Mariela, levantándose. —Claro, claro —la imitó el muchacho—, pero ¿no nos podemos ver otra vez? —Sí, cuando tú quieras —le propuso la niña, con salamería. —Tu primo tiene mi teléfono. Para despedirse, ella le dio un beso en la mejilla, que él casi no pudo responder por el nerviosismo. El color rosado intenso de sus cachetes se expandió por toda la cara, llegando incluso hasta el cuello. Solo pudo sentir con la cabeza, mientras le regalaba una sonrisa. Carrillo. El muchacho se quedó mucho rato envuelto en extraños pero dulces pensamientos. Al parecer se le notaba mucho, porque al llegar Dante, el primer comentario que le hizo tenía un marcado tono de burla. ¿Qué le pasó a Romero? ¿Fue en salida? ¿Le llevaron a su Julieta? O mejor te digo, ¿Romeo fue en salida? —No fastidies, primo, por favor. Estaba ensimismado en la investigación. No te creo nada. Te enamoraste de Marielita. ¿Qué Marielita? Ni que nada. Solo le estuve sacando información. ¿Tú sabes que ella es la hija del tipo más rico de toda esta zona? ¿En serio? Claro, su papá es dueño de varios hoteles y centros turísticos. Oye, si te casas con su hija, tienes el futuro asegurado. Puede ser el dueño de un equipo de la NBA, si quieres. Pero tú estás loco, Dante. Casi gruñó o gritó el niño, algo molesto. Era una broma, Ricky. ¿Qué pasa? El bromista no entiende nada de bromas. ¿Tanto te afectó esa chiquilla? Ya, córtala. Bueno, está bien, está bien. ¿Y qué información le sacaste? ¿Tú conoces bien al sujeto de la camisa apretada que ahora está haciendo la fila en el registro civil? Sí, sí, por supuesto. Es Pedro Carrillo, vecino nuestro. Bueno, espérame aquí. Y observó bien. Voy a hacer una broma. Experimento. Espérame, Ricky. No te vayas a meter en líos. No, primo. Solo mírame y diviértete. El niño se escondió detrás de un árbol y esperó su oportunidad que se presentó en un par de minutos después. Un hombre vestido con traje azul marino y corbata roja, con el típico aspecto de ejecutivo, se bajó de su auto, frente a la plaza, a unos pasos de Ricky, quien salió a su encuentro con mucha efusividad. ¡Juan Pablo! ¡Qué rico verte aquí! Le gritó el niño, yendo hacia él, con los brazos abiertos. Disculpa, disculpa, muchacho, pero... No te conozco. Parece que me estás confundiendo con otra persona. ¿Cómo voy a confundirte, Juan Pablo? Soy yo, Ricky. ¿Ya no me recuerdas? Por favor, no molestes más. Le dije que no sé quién eres, así que largo. Largo de aquí, le dijo el hombre, con evidente enojo. Está bien, está bien. No te pongas así. El solemne señor continuó su camino hacia el juzgado, mientras Ricky cruzó la calle y por la acera del frente, corrió en la misma dirección del hombre, pero algo escondido entre los kioscos de los artesanos. 50 metros más allá, el niño volvió a cruzar la calle, y se encontró de nuevo, casualmente, con el mismo señor. ¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo! ¡Qué bueno verte! ¡Aquí es increíble! Acabo de ver a un tipo igualito a ti, pero con un carácter más pesado, le gritó de nuevo con los brazos, abiertos hacia él. ¡Por Dios, hasta cuándo me vas a molestar, chiquillo! ¡Ahora mismo voy a llamar a un carabinero! ¡No, no, espere, por favor! Yo solo hice lo que me mandaron, suplicó Ricky. ¿Y quién te mandó? Quiso saber el hombre. ¿Usted ve a aquel joven con la camisa apretada que está a punto de entrar en el registro civil? ¡Sí, sí, lo veo! Bueno, él me envió, afirmó Ricky, con voz de niño chico. Pues ya no va a ver cómo termina su broma. El señor se tiró la chaqueta de un tirón y se dirigió con paso largo hacia Pedro, que ajeno a lo que sucedía, anotaba en un papelito ciertos datos. Ricky se unió al asustado Dante y ambos se escondieron detrás de un auto, abandonado. Yo no sé cómo confío en ti, protestó el joven delante del correo. ¿Hacer esto? Tú verás el escándalo que va a armar ahora. ¿Me van a echar del trabajo? Tranquilo, tranquilo, vamos a ver. ¿Qué pasa? Trató de calmarlo Ricky. De lejos vieron cómo llegó el hombre a donde estaba Pedro. Su rostro encendido, sus manotazos, pero lo más insólito fue la reacción del forzudo de Pedro. Se veía con humildad. Trataba de explicar su inocencia y hasta lo vieron pedir disculpas por algo que no había hecho ni comprendía. ¿Por qué le hiciste eso al pobre Pedro Ricky? Por ser un sospechoso importante, primo. ¿Sospechoso de asesinato es infeliz? Mira Dante, Mariela me contó sobre él, el asesino perfecto, un casi cirujano que bien pudo realizar una mano experta. La herida de Ancamán, el móvil, el odio a los animales, producto de la pateadura de caballo a su madre y el compromiso de su pareja con un biólogo marino. Quizás su fuerte estrés lo desequilibró y le haya dado por vergarse de todos los animales. Tienes toda la razón, pensándolo bien. Todo encaja para que sea él. ¿Qué quieres que haga, Ricky? Lo neutralizó, lo derribó, lo agarró, lo amarró y se lo entregó a los carabineros. Cálmate, cálmate Dante. Quizás no sea el asesino. ¿Cómo no acabas de deducir que él es? Mira, primo, la broma, experimento. Que hice demostró que Pedro no tiene la personalidad indicada para ser el asesino. Eso no demuestra nada, saltó el joven. Yo he visto películas donde el criminal no es el más noble, ni el más tímido. No, no es cierto. Sí, pero en este caso puede que no, aseguró el muchacho. ¿Por qué dices eso, Ricky? Porque lo vi escribiendo con la mano izquierda. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Quedó muy confundido Dante. Mira, pienso de esta manera. Para matar a Ankaman hubo que agarrarlo por el pescuezo, ¿no es cierto? Porque, de lo contrario, es muy difícil hacerle ese tajo. Con todo lo que se defendió el pobre animal. Yo vi el rellero de plumas. Bien, si lo agarrara con la mano izquierda, corta con la derecha. Y viceversa. ¿Me sigues la idea, Dante? Sí, sí, dale, continúa. Bueno, el asesino tuvo que haber sido un diestro. Porque al final, casi pegado al pecho, el pavo real tenía el tajo algo inclinado hacia la derecha. Si hubiera sido zurdo, le hubiera agarrado el pescuezo con la mano. Con la mano derecha. Y solo un movimiento antinatural habría desplazado aquella herida hacia ese lado. Porque el instinto de conservación te hace lanzar el corte alejándote del brazo de uno. ¿Entendiste? Sí, sí, algo. Sí, te entiendo, pero... Dudo, Dante. Pero... ¿Pero qué, primo? Vamos, suelta, sin miedo a la duda esa que tienes. Lo animó Riqui. ¿Y a Pedro Carrillo es ambidiestro? ¿O no? No, caramba, no había pensado en eso. Confesó, sorprendido. Por lo visto, a Dante se le estaba agudizando el entendimiento. Y ahora lo había puesto a pensar en él. Pero optó por no precisar ni precipitar las cosas. Y elaborar más detenidamente una estrategia para averiguar ese detalle que parecía sin importancia, pero que no le era... Por eso dijo... Sí, sí, es una posibilidad que debemos comprobar. Bueno, vamos, que todavía hay más que hacer. Sí, dejó unas cartas por el camino. Y después hacemos lo que tú quieras. A propósito, me tienes que dar el teléfono de Marisela. Eh, Romeo y Julieta. ¿Romeo, quieres llamar a tu Julieta? Villarroel. Ricky quedó tan impresionado con Mariela que esa noche apenas pudo dormir pensando en la hermosa niña, en sus grandes ojos esmeraldes, en su dulce voz y afable trato. Pero también pensó en lo que le había contado Dante sobre su padre millonario, por lo que el bichito de curiosidad volvió a carcomerlo, como ocurriera antes con espectro a Melissa. Y quiso saber más sobre este personaje. Y quién mejor que su abuelo, un hombre que había vivido buena parte de su vida en Pirque, para darles detalles de todos y cada uno de los vecinos que habitaban las parcelas de la Esperanza, Santa Rita y tal vez las demás allá y las demás acá. Por eso, en cuanto se levantó, ató y se vistió más temprano que de costumbre. Se fue al portal de la casa, donde sabía que habría de encontrar al abuelo, sentado en su sillón favorito, tomando mate. Al viejo le gustaba ver asomar el sol cada mañana, desde detrás de las elevaciones que circundaban el paisaje. ¿Qué hace el caballerito levantado tan temprano? Fue el saludo del viejo, al ver aparecer a su nieto en el portal. Entonces se posó una sonrisa y alegó, ¡ah, ya! ¡Los amores! ¡No te dejaron dormir! Dante ya se fue con el chisme, dijo y se molestó Ricky. Es una broma, Ricky. ¿Acaso no te pasa la vida embromándolo a él? El muchacho no respondió. No podía hacerlo porque el abuelo tenía razón y ahora debía aguantar como un hombre. Por eso y porque el objetivo principal de esta duda o de esta charla condujo el tema de la conversación por el camino que le interesaba. Abuelo me dijo, mi primo, que el padre de Mariela es uno de los hombres más ricos de por aquí. Fernando Villarroel, el viejo, alzó las cejas. Ese hombre es quizás el más pudiente de toda esta zona. Dante me dijo que era dueño de hoteles y centros turísticos. Sí, sí, ese es su negocio y tiene varias de sus instalaciones en todo el país. Me imagino que con tanto dinero Fernando Villarroel podrá comprar todo lo que se le antoje. Pues mira que no. ¿Cómo que no? Ricky funció el seño, acercando un sillón hasta colocarlo frente al de su abuelo y se sentó. ¿Hay algo que ese señor no haya podido conseguir? Sí que lo hay, suspiró el viejo y su mirada recorrió de izquierda a derecha todo el panorama que se observaba desde el portal donde conversaba con su nieto. ¿Qué puede existir en la vida que ese señor no pueda comprar con tanto dinero que tiene? ¿A las personas? ¿Cómo? ¿A las personas? No lo entiendo, abuelo. Cuando digo a las personas me refiero a sus propiedades. El viejo volvió a suspirar. Sigo sin entender, confesó Ricky. E hizo un gesto que era mezcla de contrariedad e impaciencia. Enseguida entenderás, mi querido nieto, cuando te explique que Fernando Villarroel, desde hace bastante tiempo, ha tratado de comprarle su parcela a varios vecinos de la comuna, pero todos nos hemos negado a vendérsela. Ah, sí, el muchacho dio un respingo. ¿Por qué ha querido hacer eso el señor Villarroel? ¿No te imaginas? ¿Para construir algún hotel o centro turístico? Eres inteligente, niño, exclamó el viejo con orgullo. Si averigua hace un poco, notarás que ninguna de las propiedades de Fernando Villarroel está en Pirque o sus alrededores, siendo esta una zona hermosa e ideal para instalaciones turísticas. ¿Y por qué ningún vecino le ha querido vender su parcela? Por la misma razón que Villarroel ha insistido en comprársela, y que te acabo de decir, nadie que viene a vivir a Pirque quiere irse después de aquí. Mi nieto, es cierto, porque hasta yo tengo deseos de mudarme para acá. Me pasaría la vida entre Pirque y la playa. De varadero, exclamó Ricky, y su boca se abrió en una amplia sonrisa, pero volvió a ponerse serio cuando preguntó al abuelo, ¿a quiénes ha tratado Villarroel de comprarle sus parcelas? Que yo recuerde, hizo una pausa para buscar en su vieja memoria a nosotros, a los Zavisky, a los Ovinos, y creo que hasta le hizo proposiciones a Caceli. ¿A nadie más? Bueno, de los que tienen parcelas al otro lado. Frente a las nuestras también le quiso comprar, a Doña Filomena y a Vladimir. Ah, y también a Lali. Así que los Ovinos, Caceli y Doña Filomena están en la lista de los que Fernando Villarroel les quiso comprar sus tierras, pensó Ricky en voz alta. ¿Qué pasa, hijo? Se preocupó el abuelo. ¿Estás hablando solo? No, no, es que estaba pensando en que estas tres familias o personas han sufrido los ataques del misterioso asesino de animales. ¿Y eso qué tiene que ver con Villarroel? Preguntó el viejo sin entender nada. Estaba pensando, abuelo, que los ataques y las muertes de los animales de sus vecinos pueden ser un plan bien elaborado para asustarlos y hacer que decidan vender sus parcelas e irse de Pirque. ¿Y quién y él quedaría, Fernando Villarroel, para comprárselas y llevar adelante su proyecto? ¿No le parece a usted? Caramba, Ricky, tienen toda la razón en lo que tú sospechas. Además, yo creo que a Villarroel capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr su propósito, aunque que lo defiende, abuelo. Pero es que no puedo creer que Fernando Villarroel se haya decidido a actuar de una manera tan baja y cruel para lograr su objetivo. Además, él tiene muchos animales en su propiedad y me consta que los ama y que cuida con mucho esmero. ¿Qué va, Ricky? Decididamente no creo que Villarroel es quien ha asesinado o mandado a matar esos animales. No voy a descartarlo sin antes investigar un poco sobre él, abuelo. Está bien, está bien. No lo descartes como sospechoso por ahora, pero fíjate que él también ha querido comprarnos la parcela a nosotros, a los Abiski y a nuestros vecinos de enfrente. Vladimir y Larry y nuestros animales no han sido atacados. Sí, sí, es cierto, admitió Ricky. Aún, así pienso, no había terminado, muchacho, de expresar su idea cuando se escucharon unos gritos de niño que rompieron el silencio de esa tarde. Era la voz de Vicente, dijo el abuelo, y se puso de pie de un salto, con una agilidad no acorde a su edad. ¿Vicente? preguntó Ricky. Parándose también. Sí, sí, el hijo de Vladimir y Lali. Vamos a ver, vamos, vamos a ver qué pasa, gritó el muchacho cuando ya corría hacia la puerta de salida del jardín. Entonces vieron aparecer a Vicente, el hijo de la vecina de la parcela de enfrente, quien no cesaba de gritar y hacer gestos desesperados. ¿Qué te ha pasado por Dios, Vicente? Le preguntó el abuelo, angustiado, cuando creyó que el niño podía escucharlo. Las gallinas, las gallinas, las pobres gallinas, señor fue en salida. Trató de explicar el asustado chiquillo. Venga, venga, por favor, que mi mamá está sola con las gallinas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las gallinas, Vicente? ¿Las han matado a todas? Caramba, Ricky, tienes razón en lo que sospechas. Además, yo creo que Villarroel es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr su propósito. ¡Oh, oh, le chuparon toda la sangre! Dictaminó el doctor Contreras, después de revisar a las once gallinas que yacían tendidas en el corral de Lali y Vladimir. El único veterinario de Pirke fue llamado con urgencia y a esa hora había acudido caminando, ya que era la parcela más próxima a su casa. Así recién levantado como estaba, su aspecto era más cómico aún, por lo que Ricky tuvo que hacerse el firme propósito de no mirarlo, para no cometer el pecado de soltar una carcajada en ese momento tan dramático. El veterinario no había tenido tiempo para cambiar su ropa de dormir y ni siquiera para peinarse. Vestía un pijama con flores multicolores de pantalón corto que dejaban al descubierto sus delgadas piernas, muy blancas, cubiertas de ralos bellos rubios y curvados hacia afuera. En tanto, el mechón de pelo sobre su frente ondeaba al viento caprichosamente. En cuanto se fue Vladimir para el trabajo, fue a darles de comer y los encontré así, comentó Lali con pesar. ¿Qué pudo haberles pasado, doctor? Ah, no lo sé, admitió Contreras, cerrando sus dos ojos con violencia y mostrando los dientes. Secuencia que repitió varias veces, a una velocidad impresionante. ¿No sabe usted que mató a mis gallinas? Se lo encaró Lali. ¿Cómo es que un veterinario no sabe qué les provocó la hemorragia? Porque no fue una hemorragia. De haber sido así, habrían rastros de sangre en todo el corral, explicó Contreras. Y como lo ven, no hay nada, ni una gota por aquí. ¿Qué pasó entonces? Lo apremió Vicente, abrazando a su mamá. Tiene que haber sido algún animal que le chupó la sangre. Vamos, doctor, usted sabe que por aquí no hay ningún animal que haga esto, replicó Lali. A no ser que exista ese famoso chupacabras, del que habla la gente por ahí. El chupacabras no existe. Casi se indignó el veterinario. Nosotros tampoco creemos en esas absurdas historias, dijo el abuelo de Ricky. Pero, ¿alguna explicación debe tener esto, no? Supongo que debe tenerla, pero yo no puedo dársela en este momento, porque sencillamente no las tengo. Doctor, se aproximó a Ricky, que había estado muy atento a la conversación. ¿Se fijó en las gallinas? ¿Tiene alguna herida? Sí, sí, en el cuello, le respondió Contreras. Todas tienen como un pinchazo en el cuello. Volvió a interrogar el muchacho. ¿No tienen dos? Sí, sí, dos pinchazos. Bueno, no puedo asegurar que sean pinchazos, pero cada una de las once gallinas muertas presenta dos orificios en su cuello. Vaya, si fuera cierta la historia del chupacabras, como asegura Melissa, comentó Ricky. También habría que creer ahora que hay más de uno chupándoles la sangre a los animales de los vecinos de Pirque. ¿Por qué dices eso, nieto? Dijo el abuelo. Porque a esas gallinas parece que les chuparon la sangre por dos orificios en sus cuellos, pero a las garzas de Doña Filomena se lo chuparon por uno solo. Eso quiere decir que tendrían que ser por lo menos dos chupacabras los que están haciendo eso, uno con su dentadura completa y otro al que le falta un colmillo. No me vas a decir que tú también ya crees en esa estúpida historia del chupacabras, muchacho. Ahora Contreras fue quien encaró a Ricky, apretándose varias veces la nariz con el índice y el pulgar de su mano derecha y soltándola de pronto, con fuerza, acompañando cada movimiento con la aparición instantánea de su lengua. Al contrario, doctor, exclamó el muchacho, después de hacer un esfuerzo grandísimo para no reírse. Ahora menos que nunca creo en la existencia del chupacabras, ni creo que fuera un vampiro o más bien dos vampiros, uno con dos colmillos y otro que usa una bombilla para absorber. Pues si el chupacabras no existe, ni vampiros tampoco tiene que haber sido algún otro animal que desconocemos, opinó Lali, con expresión de perplejidad. Tampoco pienso que sea otro animal. ¿Quién está haciendo esto? Movió Ricky negativamente la cabeza, al menos en el sentido en que conseguimos a los animales, porque solo una bestia puede asesinar a pobres e indefensos seres de esta manera tan cruel. ¿Y quién cree que ese es, que es, muchacho? Se interesó, Contreras, un animal, pero un animal de dos piernas, que viste calza y habla como nosotros. Contreras, cuando Dante se enteró de lo que le había pasado, esa mañana las gallinas de Vladimir y Lali le reprochó a Ricky, que no lo hubiera despertado, para ayudarlo a inspeccionar el escenario del crimen. Pero más se molestó cuando su primo le explicó que no se despertó con los gritos de Vicente en el silencio de la mañana y siguió durmiendo como un oso, invernando y tomando como un burro asmático. Nadie iba a lograr que se despertara. Sin embargo, el enfado momentáneo se le pasó cuando Ricky le contó que el doctor Contreras le había invitado a visitarlo a su parcela. El hombre estaba interesado en compartir criterios con ellos sobre los extraños asesinatos de animales que estaban ocurriendo en Pirke y se había dado cuenta de que el muchacho tenía sus sospechas. Claro, Dante no solo se interesó en el intercambio de opiniones que con seguridad habrían de suscitarse en esa visita, sino también en la necesidad de mantener controlado a su primo cada vez que el veterinario sufriera un ataque de risa nerviosa. Por eso, a la hora convenida, después de que Dante terminara de repartir las cartas del día, se encaminaron a la parcela vecina del doctor Contreras. Una vez allí, el veterinario los recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Lo primero que a Ricky le llamó la atención cuando entraron a la casa fue un gran póster de Magic Jogunson que estaba pegado en una pared del resididor, junto a otras fotos más pequeñas de otros jugadores de baloncesto que él no conocía porque, a su juzgar por sus vestimentas, pertenecían a una época bastante lejana. ¿A usted también le gusta el baloncesto, verdad, doctor? preguntó el muchacho con evidente satisfacción porque Contreras era un amante de su deporte. Como él, con toda seguridad, se entendían perfectamente. Claro, claro, por eso te pregunté si te gustaba este deporte cuando nos conocimos en la parcela de Caceli, pero sintiéndome... Pero siéntense y pónganse cómodos, por favor. Le señaló un sofá que los primos ocuparon mientras se sentaba en un sillón frente a ellos. ¿Le gusta Michael Jordan? Continuó Ricky, apasionado en su tema. Por supuesto, por supuesto, es el mejor jugador de todos los tiempos, sonrió Contreras. Pero en mi época, mi ídolo era Magic Johnson. El mío es Jason Kidd, afirmó el niño. Eso no lo puedo ocultar, dijo el doctor. Señalando la camiseta del muchacho. Así estuvieron un buen rato hablando de baloncesto y jugadores famosos de todos los tiempos, hasta que Contreras dijo Bueno, bueno, ya tendremos tiempo de hablar más sobre este tema que nos apasiona. Pero ahora vayamos al objetivo de nuestra invitación. Tienen razón, se disculpó Ricky. Ahora los asesinatos de animales en Pirke son el tema prioritario. Exacto, exclamó el veterinario. E inclinándose hacia adelante, le preguntó al muchacho en tono confidencial. Me di cuenta esta mañana de que tienes tus sospechas sobre alguien de la zona que tiene que ver con los crímenes. Así es, asintió Ricky. Y aclaró, Dante y yo la tenemos. ¿Pueden decirme quién es? Volvió a preguntar Contreras en el mismo tono. No lo sabemos. El veterinario puso cara de contrariedad y se echó hacia atrás en su sillón. De pronto comenzó a pasarse la mano izquierda por su cara desde la frente hasta la boca. Y cuando terminaba el recorrido, unía sus labios con fuerza, llevándolos hacia adelante. Repitió el movimiento y la mueca tantas veces que Dante tuvo que darle disimuladamente un pellizco a su primo para que no fuera a reírse. Después el hombre se acercó y dijo en tono afable. ¿Pueden confiar en mí, Ricky? Nosotros confiamos en usted, doctor, replicó el niño sonriendo. No faltaba más Dante, creyó que oportuna esa expresión. Es que no sé, Contreras parece ofendido. Me parece que me ocultan algo. Algo que saben. No le ocultamos nada. Ni sabemos nada, doctor, explicó el muchacho. Lo único que puedo decir es que no tenemos nada en esta historia del chupacabra. Como tampoco pensamos que haya sido otro animal del causante de estas muertas ocurridas hasta ahora. Más bien nos inclinamos porque creer que sea un vecino de la esperanza el responsable de estos hechos. ¿Por qué razón un vecino de la esperanza podría hacer algo así? ¿Por algún motivo poderoso, como cuál? Hay varios que podrían tener razones, pero no queremos adelantarnos ni llevar o levantar acusaciones sin tener pruebas, doctor. ¿Ni siquiera pueden confiármelo a mí? No es falta de confianza, doctor, sino el temor a equivocarnos y señalar a inocentes. Preferimos esperar a tener alguna evidencia que respalde nuestra sospecha. Aún así, no, 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 no insista, doctor, contreras. Dante intervino de nuevo, esa vez con una sonrisa pícara en sus labios. Ya vemos que la curiosidad lo está matando. Es cierto, Dante, lo reconozco. ¿Para qué voy a negar que me tienen en... ascuas? Me duele mucho ver tantos animales muertos. No se preocupe, le prometió Ricky. En cuanto sepamos algo en concreto, usted es el primero en saberlo. Claro que sí, ratificó Dante. Volviendo al baloncesto, doctor, el muchacho volvió a cambiar el tema. ¿Lo jugó usted profesionalmente? No, no, profesionalmente no, negó contreras, con casi todo su cuerpo, incluyendo los brazos, los ojos, los labios y hasta las orejas. Pero sí jugué semiprofesional y si no me hubiera lesionado quizás habría seguido. ¿Y dónde fue la lesión? Preguntó Dante. En la nariz, señaló el veterinario. Me dieron un pelotazo muy fuerte y me la fracturaron. Todavía si recibo, aunque sea un golpecito, puedo hasta desmayarme. ¡Qué lástima! Se conmovió Ricky. Pero cambiando de tono, añadió. Oiga doctor, así que usted jugaba en una liga oficial con árbitros de verdad, técnicos, mucho público. ¿Y ustedes en uniformes con números, nombre del equipo y esas cosas? Pues claro, por ahí tengo guardado en un baúl alguno de los uniformes y las zapatillas que usaba entonces junto con algún balón. Y creo que hasta un aro y un cesto tengo. ¿Por qué no lo saca un día de estos? Antes de que yo regrese a Santiago y practicamos un poco, me encantaría hacerlo. Se entusiasmó el veterinario. Está convencido y espero por usted. Dijo Ricky y se puso de pie con intención de marcharse. Dante le humitó y cuando iban a despedirse, un sonido espeluznante como un aullido salvaje los paralizó e hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. Jesús, María y José, brincó Dante. ¿Qué ha sido eso? Exclamó Ricky, temeroso. El doctor Contreras comenzó a abrir sus ojos y mirar hacia atrás, poner la boca en o y estirarla hacia abajo, pasarse la mano por la cara, guiñar los dos ojos y tirarse los mechones sobre la frente. Y después de repetirlo innumerables veces, pudo recomponerse y decir, no se asusten muchachos, que ese es Chogun. ¿Quién es Chogun? Inquirió Dante con visible alteración. Mi mastín napolitano, explicó el veterinario. Es una fiera y tengo que encerrarlo en una habitación cada vez que viene alguien.